Hola, buenos días. Aquí estamos en Marchini. Hoy nos vamos hacia un fortress, una especie de castillo-fortaleza medieval, que es del año 1500, siglo XV. Y estamos aquí justo en la frontera con Azerbaiyán, en el sur de Georgia. Y nos vamos a hacer esta rutilla por la montaña, a ver qué nos encontramos por ahí. De momento no hay camino, ni hemos encontrado ninguna indicación. A vermos dónde nos lleva todo esto. Vamos a ver. Bueno, hemos encontrado el caminito. Por aquí todo recto. Pues aquí tenemos a la mujer de las septas. Mira qué setaza. Me dicen platillos, trompetillas. ¿Me come o qué? No, sabremos. Pues nos acabamos de topar con el ejército georgeano. Bueno, aquí en el caminito, allá atrás, había ahí un puesto de control de dos tíos ahí militares con Kalaznikov. Tenían ahí unas tiendas de campaña y tal. Y pues que era un control fronterizo. Porque como estamos ya en la frontera, pero vamos, no para el pasaporte, sino para registrarse y todo el rollo. Porque como el castillo este donde vamos está justo ahí en la frontera, pues estaban ahí. Y nada, nos han tenido diez minutos ahí, que si rellenando unos papeles, que si no sé qué, que si no sé menos. No he podido grabar nada, claro, no me voy a poner ahí con el móvil y los tíos ahí en el puesto militar. Pero bien, los tíos de verdad son muy majos y bueno, hay medio de risas. Y nada, diez minutos y hemos pasado. Y seguimos para adelante. Bueno, en la misma frontera. Todo esto de ahí es Azerbaiyán. Y esto de aquí, Georgia, nos separa este riachuelo. Como diría Simón Bolívar, el libertador, cuando los españoles estaban allí en Sudamérica. Que querían separar Colombia, Venezuela, Granada y todas esas regiones. Esto no es una frontera, señores. Esto es un puñetero río. Las fronteras y todo eso son una mentira. La tierra no es de nadie. ¿A que sí? Estamos en Tailandia, podríamos decir. Bueno, diez minutos nos quedan para el Fortress Machi de Georgia, en Machini. Al ladito de Azerbaiyán. Mira, allá atrás está Azerbaiyán. Y aquí, Georgia. Vamos, otro sitio de película. Mira qué bonito. El río, el río por ahí abajo se ve. Estamos aquí. Un bosque brutal. Muy bonito. El sitio más bonito. El sitio más bonito, el río. En el que estamos bajando. Espera. 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 Espacito. Bueno, pues ya hemos llegado al fuerte de Machi. 500 años de historia. Aquí, para este pedregal. Tres horas andando. Controles militares. Fronteras. Fronteras. Bueno. Pues esto es. Mira. Las menos bonitas vistas. A ver si esto no lo va a censurar YouTube. Pero es una seta polla. Me cago en Dios. Mira. Ahí está. Pedazo grande. Bueno, pues ya hemos visitado la fortaleza. Poca hostia hay por aquí. Hasta la próxima.